El Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el Presidente del Consejo de Ministros que se expresaba en derogar la Ley 31399, una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todas y todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. Leyes como la devolución de los fondos del FONAVI o como la no reelección de congresistas no fueran hoy realidad si es que el pueblo no lo hubiese decidido en un referéndum. Esta ley, de manera arbitraria, nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente. Nosotros, como gobierno, quisimos devolverle a todos los peruanos y peruanas este derecho que en el actual Congreso ciertos grupos políticos congresales han decidido rechazarla. Ante todo esto, es necesario exhortar también a quienes desde el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencia de vacancia, con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones e inhabilitaciones políticas, burdas acusaciones como traición a la patria, que no son otra cosa que burlar y darle la espalda a la voluntad soberana de los ciudadanos que lo expresaron en las urnas. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el Estado Constitucional de Derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes. Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos e intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy buenas noches. Cuando termina este mensaje a la Nación, las reacciones en Twitter nos hicieron esperar, ¿no es cierto? Y había la duda, ¿qué había querido decir el presidente en estos tres minutos de mensaje a la Nación? Y lo dice así, rehusamiento expreso de la confianza y habiendo aceptado la renuncia del Premier. Así es.